¡Ah! ¡Santos cangrejos! No sé por dónde empezar. La única que importa es que estamos tú, yo y nadie. ¿Qué le mando? ¿Eres tú? ¡Ah! ¡B-b-b-b-sbonda! ¿Estás...? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya siempre vengo a las 3 de la mañana. Es cuando cuentas las semillas de ajonjolí. ¿Qué haces tú aquí? Ah, yo olvidé... ¿Por qué está abierta la bóveda? Ah, yo creí que... ¿Y por qué escondes una cangreburguer detrás de ti? Yo, 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 no, no, yo, 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 no... ¿Y por qué estás tan nervioso? ¿Y por qué sudas tanto? ¿Y por qué te ves tan abier... No, 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 espera. No, no, no es lo que piensas. Esto es un gran malentendito. Debes creerme, yo... ¡Escucha! Mejor te digo que me escuches, Bob Espon... ¡Ah! ¿Te gustan las cangreburguer, cierto? ¡Sí, está bien! Lo admito, Bob Esponca. Me encantan las cangreburguer.